Alejandro, que nos hemos enterado que tienes un concierto en el campo del Betis. Tú no sabes la alegría que me acaba de dar a mí y a todos los de Sevilla y por supuesto a todos los béticos. Así que nada, que si te hace falta aquí un palmero o una segunda voz, tú sabes que yo... Voz no tengo, pero tengo un poquito de pellizco. Vale, Pichas, un besito muy grande, guapo.